A ver, voy a compartir. Esta sesión es súper práctica, Fernando. Así que, ¿te parece si es que arrancamos? De una, listo. Estás en vivo. El público es tuyo. Genial, bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Jorge Castillo. Un gusto de participar en este Saturday. Bueno, temprano es. Nunca es tan temprano para poder seguir aprendiendo. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo crear una intranet en experiencia moderna con SharePoint Online. Ok, entonces, esta sesión es súper práctica. Igual, si tuvieran ahí alguna consulta o duda, avísenme por el chat y lo vamos viendo. Ok, entonces, como ustedes saben, en realidad. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen Office 35, ustedes, por ejemplo, también tienen SharePoint. Ok, dentro de SharePoint, ustedes también van a tener la posibilidad para poder crear sites. Ok, sites como, por ejemplo. De equipo, o sea, sites, por ejemplo, de equipo en donde ustedes, digamos, pues puedan, digamos, compartir documentos, etcétera. O una de las experiencias que también tiene, pues, SharePoint es que la posibilidad de que ustedes, pues, puedan crear intranets. Intranets. ¿Qué son intranets? Intranets, digamos, son sitios, se puede decir, es un sitio centralizado de la empresa en donde, por ejemplo, la empresa o el área de comunicaciones de la empresa, pues, pueda compartir información. Noticias, enlaces, aplicaciones, etcétera. Ok, entonces, muchas empresas que tienen, por ejemplo, Office 365, lo que generalmente es que es lo que utilizan. Ustedes lo van a poder ver acá. Generalmente, pues, utilizan apps como, por ejemplo, Oulu, ¿no? Que es lo que generalmente tienen, tienen una empresa que tiene Office 365, pero tienen muchas más herramientas como, por ejemplo, Planner, por ejemplo, Lease, por ejemplo, SharePoint, ¿ok? Y dentro de SharePoint como tal, uno, pues, podría crear acá su intranet e incluso, pues, poder aprovechar otras herramientas como Power Automate para poder automatizar procesos, ¿ok? Entonces, el día de hoy, por ejemplo, yo te muestro acá que tenemos la, es una intranet acá de la empresa Vision IT, ¿ok? Incluso dentro de esta intranet, como nosotros somos una empresa de desarrollo de software, tenemos subsitios en donde, digamos, nosotros, pues, podemos ver cuáles son nuestros estándares de desarrollo como tal, ¿ok? Y todo esto, como tú puedes ver, dentro de la misma experiencia de la intranet. Es más, tenemos acá un sitio de COVID en donde, por ejemplo, se muestra toda la información que actualmente, pues, este, información importante acerca del COVID como tal, ¿ok? Entonces, un intranet es un sitio en donde nosotros vamos a poder compartir cualquier tipo de información dentro de la empresa, ¿ok? Que nosotros, digamos, quisiéramos dar a conocer a todos los colaboradores. Y hasta incluso, también podríamos, este, exponer algunos mini sistemas como, por ejemplo, un centro de tickets, pero incluso dentro también de la intranet, ¿no? Este es, por ejemplo, un sistemita en donde, digamos, un usuario, pues, puede agregar un nuevo ticket que es para poder reportar, digamos, algún incidente tipo gelets. O sea, es decir, la intranet es tu sitio de trabajo en la cual, digamos, vas a poder encontrar información a la empresa y también la empresa, pues, va a exponer también herramientas de trabajo para que ustedes, digamos, lo puedan utilizar, ¿ok? Entonces, ¿cómo creamos la intranet? En realidad, este, en esta sesión, pues, yo les voy a enseñar a cómo crear una intranet muy similar a esta, desde cero, sin necesidad de código, ¿para qué? Para que, de repente, en la empresa, en tu empresa, donde trabaja, pues, ya tiene, digamos, Office 365. Entonces, te voy a enseñar a cómo crear una intranet en pocos pasos, en pocos pasos, con una experiencia moderna, ¿ok? Cuando se dice de experiencia moderna, es que va a tener, digamos, este look and feel, va a tener web parts, y lo mejor de todo es que también va a ser responsive, o sea, es decir, la intranet también va a poder ser vista, por ejemplo, desde celulares, ¿no? Hay un, actualmente se tiene un app de SharePoint, en la cual, digamos, se puede tener, digamos, acceso a la intranet. Entonces, desde ese app también van a poder ver la intranet como tal, ¿ok? Entonces, empecemos. Bien, para poder crear, obviamente, una intranet, uno, pues, tiene que tener las cuentas de administrador y entrar como primer paso al centro de administración de Office 365, ¿ok? Entonces, ¿cómo entro al centro de administración? Office.com, te inicia sesión con tu cuenta de Office 365 como tal, y vas al app de administración, ¿ok? Luego, cuando estás tú, estamos dentro del app de administración, lo que vamos a hacer es ingresar a el panel de administración de la plataforma SharePoint, ¿ok? Y dentro del panel de administración de la plataforma SharePoint, nosotros vamos a poder crear sitios. Por ejemplo, acá vamos a tener un sitio activo, ¿ok? La lista de sitios activos, y nosotros simplemente vamos acá a crear sitios, ¿ok? Generalmente, un intranet con una experiencia moderna utiliza la plantilla de comunicación, o sea, decir, si vas a crear un intranet, utiliza la plantilla Communication Sites o sitios de comunicación, ¿ok? Entonces, aquí ustedes le van a poner el nombre del intranet, por ejemplo, acá ustedes le van a poner intranet, y acá en el site address, o sea, en la dirección del sitio, le pueden poner cualquier, cualquier nombre. En mi caso, como yo ya tengo ya, este, la intranet, que la voy a poner intranet, saludable, live, ¿ok? Entonces, le voy a poner intranet SL, le voy a poner aquí el usuario, que es Jorge Castillo, el lenguaje muy importante, ¿ok? Y este, una opción avanzada muy importante también, es que ustedes acá le coloquen el, la zona horaria, pues, correspondiente. Voy a poner acá, Lima, Bogotá, Quito, le voy a dar acá, clic en Finish, y actualmente, pues, ya me encuentro creando un sitio moderado, ¿ok? Vemos de que acá se está, se está actualizando, ¿no? Actualmente se está creando, digamos, el sitio. Una vez creado el sitio, vamos a ingresar a poder hacer toda la personalización necesaria. Vamos a esperar unos, unos segundos, creo que ya, ya está, vamos a ver acá. Acá está, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá está la intranet que acabo de crear, ¿no? La intranet SL, y como ustedes pueden ver, ya tiene, digamos, la experiencia moderna, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá ustedes tienen una, una intranet con una plantilla por defecto, en la cual, digamos, acá me da varios web parts, o digamos, acá puedo tener noticias, pues, muy importantes, novedades, eventos, etc. Es decir, ya creé, digamos, la primera página de la, de la intranet. Ahora me falta, pues, personalizarla y agregar contenido, ¿ok? Les comento de que una página dentro de una intranet o dentro de un sitio de SharePoint tiene, se puede editar. Uno le da clic acá en el botón editar y entro en su modo de edición. Las páginas o la intranet o el homepage, ustedes tienen que definir una estructura. ¿Qué quiere decir como estructura? ¿Cuántas secciones va a tener? Por ejemplo, esta es una sección, todo esto lo que ustedes están viendo, es una sección full width, o sea, es decir, ocupa todo el ancho de la pantalla. Por defecto, todas las demás secciones están centradas, como ustedes pueden ver acá en esta sección de novedades, están centradas. O sea, es decir, hay un espacio a la izquierda o un espacio a la derecha. Igual acá para esta sección de eventos. Y acá ustedes ya tienen que empezar a personalizar su intranet. Ahora, quieren que tenga un banner como estos, les parece muy grande, ustedes definen. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar la forma en la cual, digamos, su intranet se ve. Acá tienen un botoncito para poder agregar secciones, varias secciones. ¿Ok? Por ejemplo, si es que yo acá agrego una sección de una columna, lo voy a hacer aquí abajo. Voy a agregar una sección de una columna. Miren, acá se me agrega una sección de una columna en la cual yo voy acá a empezar a agregar webparts. ¿Ok? En esta sección también le voy a ayudar, le voy a enseñar a poder agregar diferentes tipos de webparts. Por ejemplo, acá yo agrego un webpart y se me va acá a mostrar una lista desplegable de la disponibilidad de webparts que actualmente, pues, dispone, por ejemplo, SharePoint Online para poder agregar vínculos rápidos, novedades, Twitter, portones, galerías de imágenes, imágenes, videos de YouTube, etc. Y también acá se me van a listar, si ustedes, por ejemplo, desarrollan algunos webparts que uno puede ir creando. Ok, entonces, esta es una sección. Ok, y la sección puede ser de una columna, dos columnas, hasta tres columnas como máximo. ¿Cómo ustedes definen cuántas columnas va a ser esa sección? Acá ustedes pueden ver en editar sección, en este botoncito que dice editar sección. Y ustedes dicen, y ustedes pueden ver que esta sección es de una columna, lo pueden poner de dos. Se divide en dos partes, digamos, la página. ¿Ok? Pueden tener tres columnas y ustedes se van dividiendo, digamos, en tres columnas. Esta página se divide en tres columnas en una columna izquierda, que es 25, 75 por ciento, o al revés, que sea, digamos, de derecha a izquierda, que la columna de la izquierda sea 75 y la columna de la izquierda sea 25 por ciento. Aparte, a la sección ustedes le van a poder aplicar un tema, o sea, le van a poder aplicar un fondo. Por ejemplo, estos fondos que están acá son en base al tema que tú le has puesto a tu intranet. Lo vamos a ver ahí respecto a los temas. ¿Ok? Ya está incluso que esta es una nueva opción. Es que ahora podemos hacer de que una sección, pues, sea desplegable. O sea, es decir, hay visto como esos tipos acordeones que algunas veces aparecen en las secciones. Entonces, podemos hacer de que una sección, pues, también sea desplegable o no. ¿Ok? Bien. Entonces, en este caso, simplemente les quería enseñar cómo ustedes pueden agregar una sección. La idea es que ustedes, pues, esquematicen todo el home que ustedes tienen y que finalmente, pues, dividan en cuántas secciones va a tener. ¿Ok? Les doy un ejemplo. Miren, esta es una de las últimas intranets que hemos estado creando. Para que vean de que con diseño y que también con desarrollo, que es lo que ustedes podrían llegar, digamos, a tener. Por ejemplo. Acá tengo, digamos, un diseño de un sitio de COVID. ¿Ok? Este diseño que ustedes están viendo se ha logrado, digamos, netamente con componentes OdaBots. O sea, con componentes que nos brinda, digamos, la plataforma. ¿Ok? Este, por ejemplo, todo lo que ustedes están viendo lo vamos a poder, incluso a poder hacer de repente en esta sesión. Y es netamente componentes de plataforma. Por ejemplo, acá ustedes miren esta otra opción. Acá tenemos una página. ¿Ok? Esta página, este, es netamente componentes de plataforma. Ok, entonces, este, por ejemplo, este, uno de los diseños que estamos realizando. Y ustedes dirán, Jorge, pero mira, acá tu página, pues, tiene esta sección de otro color y acá de otro color. Bueno, básicamente es dependiendo del tema que uno, pues, le agrega a sus sitios web. O sea, decir, a tu intranet, uno le puede poder agregar algún tema. O sea, decir, le puedes agregar el tema que venga por defecto dentro de la plataforma SharePoint. O ustedes pueden crear un tema personalizado. Obviamente, en base a los estilos y colores de estándares que tenga, por ejemplo, la empresa en la cual ustedes estén creando la intranet. Vamos a ver aquí. Otro, otro enlace. Para que ustedes vean. Como, por ejemplo, quedó este home. Ok, por ejemplo, en este intranet. Se hizo ya un tema de personalización. O sea, decir, cuando yo les comento aquí de que acá yo puedo agregar web parts. Ok, puedo utilizar, digamos, los web parts que vienen de caja de la plataforma. O también podría yo crear web parts. Por ejemplo, en este intranet, para poder mostrar las aplicaciones de este estilo, se ha creado un web part. Y también para poder crear el banner. De esta forma, se ha creado otro web part. Este es un componente de caja. Estos son componentes de caja. Pero, por ejemplo, para poder crear el empleado del mes y los aniversarios, se tienen que crear, digamos, web parts. ¿Por qué? Porque no son elementos web que te vengan predefinidos, digamos, en la plataforma. Ok. Y, por ejemplo, tenemos acá una sesión de cumpleaños en la cual, digamos, tampoco te viene predefinido la plataforma. Pero, obviamente, pues, se puede, digamos, crear web parts. Ok. Si tú quieres aprender a cómo crear este tipo de web parts, te recomiendo de que visites esta página web. Ok. Este SharePoint Framework. Si tú quieres aprender a crear web parts que no sean de caja dentro de la plataforma, tienes que aprender a crear web parts con SharePoint Framework. SharePoint Framework es un, obviamente, como le dices, un framework que te va a permitir a ti, pues, crear web parts para una experiencia moderna en SharePoint. Ok. Y cualquier web part que tú creas con SharePoint Framework van a aparecer listados aquí. Bien. Entonces, volvamos. O sea, decir, ya te presenté cómo podés llegar a hacer tu intranet, tanto de caja con este web parts personalizado. Ok. En esta sección vamos a poder, vamos a aprender a cómo crear web parts netamente de caja. Ok. Igual, por favor, si es que tuvieran ahí alguna pregunta, no olviden, digamos, este, hacer, digamos, algún comentario. Yo tengo acá una sección de consultas y respuestas en la cual podríamos estar atendiendo. Muy bien. Entonces, en este caso, voy acá a eliminar esta sección. Y aquí yo voy a agregar una sección que tenga una columna, este, acá, miren, yo tengo acá un esquema que tiene una sección vertical a la derecha. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de plantillas. Yo acá le doy un clic. ¿Por qué? Porque me da la opción de agregar, digamos, una sección a la derecha. Ok. En la cual yo puedo, pues, yo puedo ir agregando elementos. Ok. Es decir, como que divido mi intranet en una barra de herramientas y divido mi intranet en una sección aquí principal. En donde, pues, puedo ir yo agregando más, más vueltas. Ok. Entonces, miren, yo tengo acá mi intranet con una estructura ya, ya definida. Sección derecha y sección central. En la sección central, yo voy a dejar, voy a dejarlo aquí para poder agregar, digamos, contenido. Y acá voy a ir agregando más, más columnas. O sea, es decir, miren, estoy yo, este, dividiendo mi intranet. Es más, acá voy a agregar una columna, una sección de tres columnas. Y eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Ok. Tienen que ustedes estar, pues, dividiendo la página en una estructura que a ustedes, pues, este, más le ayude. O vean, digamos, la forma en la cual el usuario, pues, puede aprovechar mucho mejor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en esta sección, pues, vamos a agregar de repente, webparts. Ok. Y te voy a enseñar acá qué webparts podemos agregar. De repente, tú, vamos a hacer la idea de que este intranet, pues, es una intranet de una empresa de tecnología. Así que, este, les gusta estar a tanto de las novedades de Microsoft. Entonces, acá vamos a ir a Twitter. Ok. Entonces, vamos acá a buscar Office 365. Ema, vamos acá a buscar acá SharePoint. Vamos acá a buscar cuál es el Twitter de SharePoint. Vamos a ver. Este, este, parece, parece, este, interesante. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos acá a agarrar este tweet. Y aquí, te voy a enseñar a utilizar, por ejemplo, el webpart Twitter. Por ejemplo, acá voy a agarrar Twitter. Le voy a dar un clic. Y automáticamente me aparece acá este webpart con este, con el Twitter de Microsoft. Yo puedo acá reemplazar el otro Twitter que yo quiera darle seguimiento. Y ustedes pueden ver de que ya tengo un webpart conectado a Twitter. Ok. Puedo mostrar el encabezado o no puedo mostrar el encabezado. El encabezado, ¿cuál es? Este, donde dice tweets by Office 365. Yo le digo, no, no, quiero mostrar el encabezado. Es más, quiero mostrar separadores. Acá tengo, por ejemplo, ven una línea separadora. Yo le digo, no, no quiero mostrar líneas separadoras. El tema, ¿quieres que sea claro? Yo le digo, no, quiero que sea un tema oscuro. Dependiendo como ustedes quieran, digamos, mostrar. En este caso, quiero que sea un tema claro. Ok. Es más, si acá te dice cuántos tweets quiero mostrar, yo quiero mostrar por defecto solamente dos tweets. Ok. Entonces, acá, por ejemplo, tengo acá solamente dos tweets. Y acá voy a poner aquí un título de la sección. Es. Por acá. Novedades. Office 365. Ok, entonces, miren, yo tengo acá en la barra derecha, pues, digamos, información. ¿Qué cosa más vamos a agregar acá? Bueno, voy a agregar aquí otra opción que, por ejemplo, pues, puede ser una línea de texto, vínculos rápidos. Pero generalmente en la barra derecha se acostumbra a poner enlaces de interés. Pero enlaces de interés a los cuales el usuario, pues, ya tenga, ya, ya tenga acceso. Es decir, aquí me gustaría ver, digamos, darle información a información del usuario. O sea, darle información al colaborador sobre su información. Entonces, ¿qué información tiene el colaborador? Los sitios de Teams a los cuales pertenece, los documentos que han sido compartidos con él, etc. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a acá agregar el web para sitios. Ok. Miren, acá el web para sitios, cuando ustedes le dan clic en agregar. Ok. Ustedes, pues, pueden ver de que lo pueden mostrar por diferentes tipos de temas. Cuando ustedes agregan un web para tienen un botoncito que dice editar elemento web que te va a desplegar el botón de propiedades del elemento. O sea, del web para como tal. Y ustedes acá tienen una opción que es layout o disposición. Y ustedes actualmente están viendo este web para como una tira de imágenes. Los pueden poner como cuadrícula para que se vea esta fórmula. Yo lo prefiero poner siempre como compacto. Ok. Y acá ustedes, pues, pueden escoger qué sitios quieren mostrar al usuario. De repente yo quiero mostrarle el sitio de COVID. Quiero mostrarle los estándares de desarrollo. Quiero mostrarle este otro sitio, el sitio de CRM, etc. Ustedes, pues, pueden disponer qué sitios quisieran, digamos, este, mostrar al usuario. Ok. Eh. Generalmente, si es que yo digo de que esta zona va a ser una zona de información a la cual el usuario solamente tiene, tiene acceso a información que tiene acceso. Yo sugiero que coloquen esta opción. Sitios frecuentes para el usuario actual. Ok. Porque, porque sitios frecuentes para el usuario actual ya tiene una lógica interna, este, mediante graph, en la cual, digamos, SharePoint detecta cuáles son los sitios a los cuales el usuario tiene acceso o cuáles son los sitios en los cuales, digamos, ha interactuado recientemente. Entonces, yo sugiero que pongan esta opción para que, para que simplemente darle la opción al usuario en donde vea los sitios a los cuales a ellos le interesa. Entonces, obviamente, si es que entro yo o entra cualquier otra persona de la organización, le va a mostrar diferente información, es decir, información personalizada para el usuario. Entonces, acá voy a colocar que sea un web para que sea mis sitios de interés. Es más, como son muchos sitios, yo voy a colocar que solamente se ven acá cinco sitios. Sí. Entonces, acá voy a colocar que se vean, digamos, cinco sitios. Este, entonces, por ejemplo, acá ya, ya agregué acá mis, mis sitios, ¿ok? Este, es más, lo oculto, si es que no tengo ningún, digamos, sitio, sitio que mostrar. Entonces, miren, ya voy creando acá mi, mi demás, digamos, este, elementos. Es más, yo voy a editar la sección porque no quiero que esta sección se vea blanca, sino que quiero que se vea, este, de este color, ¿no? Un color, digamos, este, un poco, un poco pastel. Entonces, ya tengo esta sección más configurada. Es más, voy a agregarle un web para adicional. Miren, cuando ustedes, este, agregan web para, ustedes se van a dar cuenta que tienen diferentes tipos de categorías. Tienen categorías, bueno, por ejemplo, web parts utilizados recientemente. Web parts de texto, o sea, decir, puedes tú utilizar web parts de, de contenido multimedia, etcétera. En este caso, voy a utilizar un web part tipo YouTube, ¿ok? Entonces, aquí voy a entrar a mi canal de YouTube, ¿ok? Y voy a agregar un, voy a escoger un video, ¿no? Acá tengo acá un videíto. Ahora, si quieren aprender mucho más sobre cómo crear intranets en SharePoint, visiten mi canal de YouTube para que ustedes vean diferentes, este, videos sobre los extranjeros. Bien, en este caso, simplemente, este, he copiado y pegado, digamos, un video que, que, que escogí. Y, en este caso, pues, lo quiero mostrar en mi intranet. Entonces, aquí ya tengo, ya tengo, este, mi, mi video, ¿no? Entonces, simplemente acá voy a agregarle un título adicional. Y voy a agregar acá un web part de texto, miren. Y acá voy a agregarle la palabra. Bienvenidos. Esto, obviamente, pues, podría ser un mensaje del gerente o algo así, ¿ok? Y acá, por ejemplo, como he agregado un web part de texto, voy acá a agregarle la palabra bienvenidos. Y ustedes saben que en este web part de texto, ustedes, pues, podrían darle formato enriquecido a su palabra. Por ejemplo, cursiva, negrita, subrayado, etcétera. O incluso también le podrían aplicar un diferente tipo de color, ¿ok? Entonces, en este caso, simplemente lo voy a dejar de esta forma. Y ustedes, como pueden ver, pues, ya tengo acá, este, mi barra lateral, pues, ya, ya establecida. ¿Ok? Es más, este, yo podría seguir agregando más web parts, ¿ok? Pero, digamos, dejámoslos ahí hasta el momento. Ahora vamos a la sección de aquí, en la sección principal. Generalmente, las, este, las intranets, pues, tienen banners, ¿no? Tienen, tienen banners, este, en la cual, digamos, pues, uno, pues, puede ir mostrando contenido, etcétera. Y, ustedes pueden agregar acá diferentes elementos web. Cuando, por ejemplo, ustedes agregan este, esta sección de acá, yo sugiero que agreguen un banner tipo hero, o elemento principal, ¿ok? Cuando ustedes agregan este tipo de banners, le va a dar la opción para que ustedes acá seleccionen vínculos de páginas internas que ustedes quieran exponer, o de otras páginas, por ejemplo, webs, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a escoger algunas páginas web. Recuerden que somos una empresa de, de tecnología. ¿Ok? Entonces, vamos a escoger páginas web que sean, por ejemplo, de, de Microsoft. Que nos, que nos interesen, digamos, seguir, ¿ok? Por ejemplo, acá voy a escoger esta página web. Voy acá a seleccionar vínculo. Se me abre acá, este, la opción para que yo escoja un vínculo. Y, en este caso, este, yo puedo acá escoger una, una imagen del banco de, de imágenes. Por ejemplo, acá yo puedo escoger, este, una imagen de tecnología. O de trabajo en equipo. Vamos a escoger esta de acá. Lo inserto. ¿Ok? Y miren de aquí. Este, acá, por ejemplo, yo puedo seguir editando esta imagen y decirle, ah, mira, el vínculo a la cual, digamos, va, va a llevar esta imagen, va a ser a otro, a otro vínculo. ¿Ok? De repente, acá le da a, 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 HTTPS, slash slash, www.vicente.p. ¿Ok? Entonces, este, cuando le dé clic acá, de repente, más información, le va a llevar, digamos, a la imagen de la, de esa, de esa página web. ¿Ok? En este caso, voy a seguir, digamos, acá con mi banco de imágenes. Voy a ponerlo aquí donde estabas. Trabajo en equipo. Y acá ustedes tienen diferentes categorías que ustedes, digamos, pueden escoger. Voy a poner aquí, ¿dónde está la imagen? Esta imagen. No, esta no. Esta de acá. Listo. ¿Ok? O, si gustan, ustedes, pues, podrían acá escoger desde un vínculo, ¿no? Y ustedes colocan acá el vínculo que les interesa desde la página web, ¿ok? Y automáticamente, pues, le va a encontrar, pues, este, digamos, la imagen predefinida que actualmente, pues, podría, digamos, tener esta página, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven aquí, se ve, digamos, esta imagen. Entonces, se ha agarrado esta imagen como predefinida, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar acá otras imágenes. Vamos a ver sobre Power Apps and Power Automate. ¿Ok? Entonces, este, ustedes, pues, pueden, pueden poner acá. Voy a poner aquí, de repente, la, acá. Voy a poner acá un enlace a un determinado blob. Vamos a escoger algo que nos, que nos interese. Microsoft SharePoint Blob. Y aquí, el SharePoint Roadmap. Nos interesa bastante. Listo, copiamos el enlace. Vamos a volver a nuestra intranet. Escogemos desde, desde el vínculo. Insertamos. Y miren, ya estoy colocando acá. Vamos a escoger otro, otro enlace. Y vamos acá a ver una noticia sobre SharePoint Server. Que, bueno, novedad. Hay SharePoint Server subscription preview. Genial. Entonces, igual, vamos a escoger desde un vínculo. Lo ingresamos. Listo, ¿ok? Entonces, la idea es de que ustedes acá, cuando escojan un vínculo, cuando ustedes ya tienen intranets, van a tener acá varias páginas. Entonces, ustedes podrían acá poner una página en general, ¿no? Una página que hayan creado, que hayan creado dentro de su intranet. O podrían crear, este, vínculos desde la web. O simplemente podrían cargar acá una imagen desde la, desde la PC. O sea, si ustedes quieren poner, quieren exponer banners, etc. O sea, es decir, ustedes van a tener, este, gran cantidad, digamos, de, de información que ustedes quisieran exponer, ¿no? Vínculo desde la web, imágenes locales tipo, tipo banners, o de repente páginas que están dentro de la intranet como tal. En este caso, como lo estamos creando desde cero, estamos colocando acá algunos, algunos ejemplos, ¿sí? Vamos acá a agregar un ejemplo, un ejemplo de una imagen más. A ver, vamos a ver acá. A ver. ¿Cuál, cuál nos gusta? Vamos acá a agregar esta, esta imagen. Entonces, es decir, aquí, pues ya tengo acá, este, imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá, yo puedo venir aquí, volver acá y mostrar un título, ¿no? Bienvenidos a la intranet. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden colocar también acá un título. Pueden, este, modificar la imagen de fondo. Incluso también acá, pues podrían acá modificar, este, la llamada a la acción, ¿no? Entonces, acá lo vamos a poner acá, ver, ver más. O sea, decir, acá ven que se está viendo acá el enlace ver más, ¿ok? Y acá le vamos a decir que esto se vaya a la página web de la empresa, ¿no? Es decir, ustedes podrían acá colocar cualquier tipo de imagen, ¿ok? Este, e ir también, digamos, modificando sus enlaces, etcétera. ¿Qué más tiene un intranet? Generalmente, las intranet, pues, tienen vínculos rápidos. Y acá ustedes pueden ver de que este intranet, pues, de que en SharePoint Online, ustedes también van a poner, tener la capacidad de agregar este web, porque es vínculos rápidos. El web par de vínculos rápidos, ¿qué se le puede, digamos, acá agregar? Bueno, pues, diferentes tipos de enlaces. Por ejemplo, acá lo voy a poner aquí, que se llame enlaces de interés, ¿ok? Y acá, igual, voy acá a agregar un enlace de interés, este, simplemente voy a agregarlo acá como si fuera de, solamente de demo, ¿ok? Ustedes pueden agregar más, más vínculos. Voy a escoger el mismo vínculo. Solamente para efectos de demostración. ¿Ok? Ustedes cuando agregan un vínculo, igual, como le dije, pueden agregar un vínculo desde la web o pueden agregar, digamos, este, un vínculo desde una página interna. Por ejemplo, acá dentro de SharePoint, pues, ¿qué tengo? Tengo mi Outlook. Tengo de repente, este, mi planner. Para mí, estos serían como que vínculos rápidos, ¿no? Entonces, simplemente acá agrego un vínculo desde la web, que es para que vayan a Outlook. Y también otro vínculo desde la, desde la, desde la web, para que vayan al planner. Ok, listo. Acá ya tengo, digamos, varios vínculos. Yo les recomiendo que esta sección, pues, sí, utilicen la, este, la opción de diseño tipo botón. ¿Ok? A mí me gusta. Este, o pueden utilizar tipo, eh, tipo mosaico, que también es algo, algo interesante. ¿Ok? Pero yo, de, de, de mi agrado es que este tipo botón. ¿Por qué? Porque en el botón uno le puede configurar igual acá su, su icono. Y también la apariencia del botón. Yo le voy a poner que sea color de, de relleno. ¿Ok? Y obviamente acá voy a ir ingresando, este, cada enlace. Yo puedo ir personalizándolo. Por ejemplo, acá lo voy a ir acá. Que sea. Solicidades de vacaciones. De repente, ustedes quieren enlazarlo a algún, algún otro sistema. Y acá de repente. Voy a ir acá al. A este, al sitio estándares. De, de desarrollo. Y como último. Como último enlace. Acá voy a ir acá. A. Heldets. ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver acá. Ya tienen, este, un sitio. ¿No? Con, eh. Con enlaces. ¿No? Y este, y estos enlaces como son varios. Ustedes pueden ponerlo acá. Mosaico. Lista. Botón. Compacto. Tiene imágenes. Tiene imágenes. Te lo pone como un carrusel. Pero como que no. Es muy, muy, muy grande. Cuadrícula. En este caso. Ustedes cojan botón. ¿Ok? Y más. Si ustedes van a tener bastantes. Esa tira de botonera va a ser bastante amplia. Mosaico es una, es una, digamos, este. Es una opción. ¿Ok? Este. Es más. Si ustedes tienen un, una, un logo que ya tenga el nombre. Simplemente colocan acá el logo. ¿Ok? O logo o el, o el icono como, como tal. ¿Ok? En este caso. Yo lo voy a dejar acá como tipo botones. ¿Sí? Entonces acá ya tengo acá mi botonera. Miren. Ya tengo mi banner principal. Ya tengo mi sección, digamos, de, este, información relevante. Etcétera. Y ahora acá voy a agregar acá otra. Y este, otra columna. Mira, otra, otra sección. Y en la cual, digamos, yo voy a acá agregar el webpar de novedades. El webpar de novedades. Usted lo voy a, lo voy a poner aquí. Es un webpar que se alimenta automáticamente de noticias que se generan dentro de la intranet. ¿Ok? Voy a poner acá. Noticias recientes. Noticias recientes. Obviamente dentro de la intranet. Este es un webpar que me gusta mucho. ¿Por qué? Porque este webpar, pues, tiene acá. Y no olviden acá darle clic en editar. Aparece el panel de propiedades. Tiene diferentes aspectos. Uno de los aspectos que a mí me agrada es cuando viene aquí la noticia principal. Que se va a poner la noticia principal y acá otras tres noticias. ¿Qué otro, qué otros, este, tipos de layouts tienen? Tiene el layout tipo lista. Tiene el layout tipo en paralelo que vas a ver en cuatro noticias. O sea, es decir, dos noticias a la izquierda, dos noticias a la derecha. Tiene también un hub de noticias que también es muy interesante. En donde, digamos, te coloca acá tres o seis noticias. Y acá te vas listando las demás noticias. Tiene tipo carrusel. ¿Ok? No me agrada mucho. Y tiene tipo mosaico. Pero el mosaico se parece mucho a nuestro webpar de acá que estamos colocando. Entonces vamos acá a escoger tipo noticia principal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ahí van apareciendo noticias? Por ejemplo, este, voy a hacer, voy a ya publicar esta página web. ¿Ok? Voy a volver a publicar y automáticamente, pues, este, voy a publicar mi intranet. Y, digamos, mi intranet está quedando así. ¿Ok? Pero acá no hay noticias. ¿Ok? ¿Cómo yo creo una noticia? Cuando uno es administrador de la intranet, o de decir, o tienes un usuario con permiso de agregar noticias, sea del área de recursos humanos o de comunicaciones, tú vas a tener habilitado esta opción. ¿Ok? En esta opción, tú vas a colocar, a colocar, a colocar, digamos, este, disculpen, acá me dicen que no se está viendo. Ya se está viendo, ¿cierto? Ok, ok, listo. Este, bueno, acá tengo una consulta antes de continuar. ¿Ok? Dice acá, no puede dar recomendaciones para poder editar las secciones web para que sea óptima ni tenga un rendimiento sin, este, sin saturarlos. O carga el elemento página web muy, muy pesadas. Mira, en realidad, este, por ejemplo, si no quieres que esto sea muy pesado de aquí, dependiendo del diseño que tú le quieres dar. ¿Ok? Generalmente yo recomiendo de que tu intranet, pues, sea lo más minimalista posible. Es decir, recuerden, cuando ustedes están creando, están creando un intranet, no están creando una página web, ¿no? Una página web, a diferencia de un intranet, la página web es muy visual, muchas imágenes, etcétera. ¿Ok? Una intranet, desde mi punto de vista, pues, tiene que ser minimalista y orientada a mostrar información y contenido. Y, obviamente, herramientas que le facilite la vida al colaborador. ¿Ok? Este, y, obviamente, lo bueno de SharePoint Online es que ustedes, pues, pueden cargar cualquier, cualquier imagen y va a pasar por un proceso de compresión. O sea, decir, digamos, te va a mostrar, digamos, la imagen en miniatura, no te va a cargar toda la imagen, pero, obviamente, este, sí tienes que escoger imágenes que no sean muy pesadas, para que no se, para que no se satúren. ¿Ok? Este, y también, este, escoger, si es que vas a mostrar un componente de esta forma, que, de repente, acá hay bastantes imágenes, pero estos pretenden ser banners. ¿Ok? Este, para ir andando a tu, a tu pregunta, estas imágenes de acá pretenden ser banners. ¿Ok? Y como pretenden ser banners, este, la idea es que cada imagen esté acompañada de un título. ¿Ok? Por ejemplo, voy a poner SharePoint Server. O sea, ¿ves cómo va decorando acá tu imagen? Acá voy a poner, este, último update. Ok. Y acá voy a poner, este, nuevo programa, ¿no? Y acá voy a poner, cultura institucional. ¿Ok? Ve cómo va decorando tu, tu web. O sea, es decir, no solamente es imágenes, sino también coloca el título y, obviamente, un enlace también a cada, a cada, a cada imagen. ¿Ok? Listo. Este, bien, entonces voy a volver a publicar. Le voy a enseñar a cómo crear una noticia. Una noticia es un, este, es una página que tú vas a crear dentro de tu intranet. Tu intranet va a estar, este, lleno también de noticias. Tiene que estar lleno de noticias. ¿Para qué? Para que el usuario, pues, lo pueda ver acá. ¿Ok? ¿Cómo, cómo uno crea una noticia? ¿No? Uno simplemente acá va acá a crear un nuevo elemento. Y acá hace una publicación de noticia. Voy a crear una noticia dentro de la intranet. ¿Ok? Entonces, yo acá doy un clic aquí en crear noticia. Y acá, en el, al momento de poder escoger, este, qué noticia, pues, yo voy a, voy a crear. Voy a acá escoger una plantilla. En este caso, puedo crear una noticia visual, una plantilla visual. Mire, me da ya, digamos, una página que tiene la estructura ya definida. Entonces, voy acá a crear esta página de noticia. ¿Ok? Por ejemplo, acá voy a crear la página de noticia. El Microsoft Ignite 2021 en noviembre. ¿No? Entonces, bien, una página de noticia generalmente está compuesta por un header. Este es el header. ¿Ok? El header va a tener el nombre y el header va a tener también una, este, una imagen de fondo. Tú puedes definir cómo quieres que sea tu header. O sea, es decir, tú quieres que tu header, por ejemplo, sea, este, tenga, digamos, un cuadrado acá y una imagen de fondo. O simplemente sea, quieres que sea un poco más simple. Simplemente acá el nombre y acá la imagen de fondo. O simplemente tú quieres que sea, este, tipo, página simple con solamente título. O de repente quieres que sea de esta forma. A mí me gusta mucho esta forma de aquí. ¿Ok? Y acá es el momento de escoger la imagen de mi página. ¿Ok? En este caso, yo voy a escoger una imagen desde una búsqueda web. Y acá voy a poner Microsoft Ignite. ¿Sabes? Genial esto porque también me conecta al buscador de Bing. ¿Ok? Y aquí yo voy a poner, digamos, voy a poder buscar una imagen. Simplemente acá voy a escoger esta imagen de aquí. Y miren, ya, este, seleccioné esta imagen. Voy a insertar esta imagen. ¿Ok? Vamos a buscar otra vez. Creo que no lo hizo bien. Microsoft Ignite. Listo. Insertar esta imagen. ¿Ok? Lo voy a publicar. Creo que la imagen está ahí. Solamente se está actualizando. Ahora vamos acá a actualizar. A ver si es que se actualizó la imagen. No. Entonces, vamos acá. A cambiar una imagen. Ah, miren. Voy a colocar esta imagen aquí. Bien. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, acá, y más, ustedes le pueden cambiar el foco. ¿Ok? Le cambien, le cambien el foco, etcétera. Este, y acá voy a colocar, voy acá a buscar Microsoft Ignite 2021. Simplemente para copiar, digamos, este, algún texto que esté aquí en el Microsoft, el Microsoft Ignite. Ok, este, dice, el Microsoft Ignite va a ser de manera digital. Recuerden. Acá. Es más, acá voy, acá tengo, miren, tengo un web para tipo imagen. Voy a cambiar la imagen. Voy acá a colocar. Esto de. De. Listo. Entonces, acá ustedes, por ejemplo, están creando, digamos, este, una noticia. ¿Ok? Le dan acá a publicar la noticia. ¿No? Y si ustedes acá vuelven a su, a su intranet. Voy acá a poner la intranet en este otro lado. Van a ver de que la noticia, miren, se muestra, se muestra aquí. ¿Ok? Pero no se muestra como lo habíamos, como el layout que le había puesto anteriormente. ¿Por qué? Porque obviamente solamente hay una noticia. ¿Ok? Entonces voy acá a crear otra noticia. ¿Sí? Listo. Let's go. Igual, voy a crearla de manera visual. Voy a crear la noticia. Es más, aquí voy a agregar. Noticia de Microsoft Learn. ¿Ok? Este. Es más. Voy acá a poner esta noticia de aquí. Listo. Listo. Entonces, aquí voy a colocar. Nuevo curso de. De Azure. ¿Ok? Voy a cambiarle acá la. La. La imagen. Igual, voy a hacer una búsqueda web. Voy a hacer una búsqueda. Voy a poner esto de aquí. Y recuerden, si no les gusta este diseño, simplemente cambian por este otro diseño. ¿No? Y acá les voy a enseñar a agregar, digamos, otro web park. Voy a eliminar este web park de aquí. Y voy acá a agregar un nuevo web park. En este caso, voy acá a agregar un nuevo web park que es este vínculo. ¿Ok? Acá. Vínculo. Listo. Ustedes agregan acá y acá le va a salir la opción para que ustedes peguen el vínculo. Recuerden que he ido acá a esta página, copio el vínculo. Y acá simplemente estoy pegando el vínculo. ¿Ok? Cuando ustedes copien un vínculo, pues automáticamente le va a aparecer acá el preview. Y ustedes, pues, pueden cambiar acá la descripción. Por ejemplo, nuevo curso de Azure. ¿Ok? O ustedes, pues, podrían, este, podrían acá agregar, digamos, mejor un texto. Hay que ser nuevo curso de Azure. Este de Azure. ¿No? Listo. En este, voy a volver a eliminarlo. Voy a volver a agregarlo. Vínculo. Acá agregan el vínculo. Listo. Entonces, por ejemplo, ya tienen esta noticia. Lo publican. ¿No? Este, y obviamente cuando ustedes vayan acá a su intranet, acá, miren, se va llenando de noticias. ¿Ok? Noticias. Eh, si vamos, vamos acá a agregar una noticia más para que vean cómo, cómo va cambiando esto. ¿Ok? Es más, voy acá a agregar otra noticia visual, ¿no? Y acá le voy a decir, eh, aprende el SharePoint at bar. ¿No? Entonces, aquí le voy a cambiar también acá la imagen. En este caso, voy a escoger sobre, este, una imagen que tengo, que tengo por aquí. Y, vamos acá a agarrar cualquier imagen. Listo. En este caso lo voy a dejar así. Y acá, este, como es un curso, igual voy acá a, además, voy a decir acá, aprende a crear una intranet. ¿Sí? Eh, voy a ir a, a mi, a mi canal. Recuerden, vayan a, a mi canal para que aprendan muchas cosas sobre Office 365. ¿Sí? Este, bien, acá entonces tenemos, eh, contenido. Eh, acá tenemos, por ejemplo, cómo crear una, una intranet. Creo que está aquí. Listo. Ya tengo, ya tengo, ya tengo esta, esta intranet. Ya está, ¿no? Entonces, ahora lo, lo publico, miren, ya tengo acá este, esta, este elemento, ¿no? Esta página, donde veo acá un, 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 un video de, de YouTube. Genial. Entonces, ahora vuelvo a mi intranet. Y, miren, ya tengo acá mis noticias y se van poniendo acá noticia principal y noticias secundarias. Jorge, ¿cómo quiero yo, este, poner esta noticia aquí? Bueno, simplemente acá ustedes editan este webbar y ustedes, pues, podrían acá escoger u organizar, ¿no? Si ustedes dicen acá organizar, ustedes pueden decir, mira, yo quiero que el Microsoft Ignite sea, digamos, este, la, la noticia principal. Entonces, simplemente lo van, este, moviendo, ¿no? Lo van moviendo de un lado para, para el otro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta noticia de aquí, lo voy a colocar acá primero. Luego, este, acá sean automáticos, ustedes pueden decir que sea, digamos, de tipo manual, ¿ok? Entonces, y esta última noticia acá. Listo. Acá ustedes ya lo, ya lo organizaron y miren cómo ustedes acá se van, se van agregando. Otro de los, de los elementos importantes que yo les sugiero, digamos, acá poner, es, este, imágenes. Ustedes podrían colocar acá cualquier tipo de, de imágenes para poder hacer referencia a algo. De repente acá escogen y acá, este, colocar una imagen con un, con un, con un enlace. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden poner, este, pueden poner de repente acá otro, otra descripción que sea de repente trabajo. Trabajo en remoto. Listo. Acá, de repente ustedes quieren colocar un call to action, ¿no? Acá hay un call to action que me gusta mucho. Que es call to action, ¿ok? Este, esta, este web para ustedes, pues, pueden cambiar la imagen de fondo, ¿ok? Pueden ponerle cualquier tipo, tipo de, de imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí, lo pone de, 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 de vacuna, ¿no? Y acá le pueden poner, este, de tu horario de vacunación. Ok, acá ustedes pueden, perdón, acá, esto lo colocan acá. ¿No? En el botón que está abajo, le colocan un, ver más. Y acá, este, voy a colocar horario, vacunación, COVID, Perú. Y, listo. Entonces, acá simplemente, pues, agregó el, el enlace, ¿ok? De más, si el enlace quieres que vayas adentro, le derecha, etcétera. ¿Ok? Entonces, acá lo voy a poner aquí, otro web part, que sea, este, noticias sobre COVID. De más, ustedes podrían agregar, este, podrían coger este web part y podrían copiar y pegarlo. Simplemente lo, lo agarran aquí. Y, y esto también, van armando, digamos, toda su intranet. Y como último punto, ustedes podrían, acá, acá hay un web part que se llama, este, documentos. Documentos recientes, le agregan acá, documentos recientes. Y acá, automáticamente, se va a ver, digamos, este, los documentos recientes que actualmente, pues, tú has estado, este, publicando. Es más, le voy a enseñar algo más, este, si tú quieres que, que esta, que esta sección sea relevante, simplemente acá, le cambies de color. Le pones, digamos, este color o este color. ¿Ok? Entonces, acá ustedes ya tienen su home o su mini intranet, pues, ya, ya, ya creada. O sea, es decir, ya tienen una intranet que tenga, digamos, banner, que tenga videos, que tenga, este, más enlaces, este, de interés, etcétera. ¿Ok? Y también noticias. ¿Ok? Entonces, este, bueno, nos hemos pasado un poco de la, un poco, un poco de la hora. Igual, este, si quieren contactarse con, conmigo, y no olviden, este, escribir mi correo. Lo que le voy a poner acá, mi, mi LinkedIn. Sí, este, este, Jorge, Jorge Castillo. Pueden ubicarme en LinkedIn, este, y por ahí, pues, podemos, podemos charlar y hacer, digamos, este, alguna, platicar sobre alguna consulta o duda que ustedes tengan. Acá tengo algunas consultas. Sí, listo. Entonces, igual, cualquier consulta, este, o duda que ustedes tengan, escríbenme a LinkedIn y por ahí estamos en contacto. ¿Ok? Crear un internet en SharePoint Online es muy, muy sencillo. Todas las internet que ustedes crean, recuerden, este, van a ser responsive por default. Por ejemplo, lo que acabamos de crear, ustedes lo van a, van a poder ver acá, tipo responsive. El banner se va a convertir acá en carrusel. Los enlaces se van a convertir, digamos, este, en modo de tiras. Las noticias en modo de tiras también. Documento en modo de tiras y todo lo demás que ustedes vieron, también en modo de tiras. ¿Ok? Muchísimas gracias, Fernando. ¿Estás por ahí? Una pregunta. ¿Puedes publicar tu internet en Microsoft Teams? Sí, la puedes publicar en Microsoft Teams, tu, tu intranet, este, por ejemplo, tú puedes acá tener acá un, 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 un grupo, ¿no? Y acá, recuerda que tienes acá agregar tabs, ¿ok? Entonces, acá tú puedes acá agregar un tab de SharePoint, ¿ok? Este, y obviamente, pues, puedes tener acá cualquier, cualquier sitio de SharePoint, ¿ok? Este, si tú acá agregas el home, simplemente acá tú vas a ver tu, un tab con tu, con tu intranet. Si, si gustas, hacemos, hacemos la prueba mientras vuelva, vuelva Fernando. Acá, pegamos el enlace a la, a la intranet, y ya la estoy viendo, digamos, desde, desde Share, desde Microsoft Teams, ¿ven? Este, voy a, voy a, voy acá a compartir, ¿verdad que creo que lo están compartiendo? Ven, lo, lo que hice aquí es, este, agregar un tab en un Teams, y escogí este SharePoint, ¿no? Y cuando escojo SharePoint, ¿ok? Este, acá yo, yo pegué el, el enlace de mi intranet que acabo de, de crear, ¿ok? Y cuando la, 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 la publique, miren, acá tengo mi intranet dentro de Microsoft Teams, ¿ok? Genial. Listo, vamos a ver si tenemos ahí alguna, alguna otra consulta. Ok. Ya se lo vieron, listo, ahí está, vamos a ver si, si tenemos a, este. Ah, ya, si quieren, este, encontrar mi, mi canal, es bien simple. Es, este, YouTube, aquí está. YouTube, slash, C, slash, Jorge Castillo, si quieres aprender a, sobre Power Apps, SharePoint, Power Automates, si quieres aprender a crear un internet de cero, si quieres automatizar un flujo, aquí tengo, este, videos bien, bien, este, bien interesantes, como por ejemplo, hacer un flujo, un flujo de aprobación en Power Automate, este, aprender a utilizar Microsoft Teams, aprender a crear un internet desde cero, como tal, como utilizar Planner y más, ¿ok? Entonces, suscríbete al canal, ya somos 915 suscriptores, todos los viernes tenemos, este, live, en donde, digamos, hacemos entrevistas a diferentes líderes de comunidad. Nada, ahí nos vemos. Jorge. Listo, Fernando, ¿qué tal? Eh, no, Fernando no está, me llamo Cristian. Ah, Cristian, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la charla, eh, también por estar respondiendo ahí las preguntas. Eh, gracias por estar en el evento, Jorge. Muchísimas gracias a ustedes, que sigan este fabuloso evento del día de hoy, pues tienen una serie de charlas muy, muy buenas, igual estaré atento y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.